Muy bien, seguimos en la mañana de la gente, falta un minutito para la hora 9 de la mañana, 5 grados tenemos esta hora de la mañana, bastante fresco, intervalo nuboso en las próximas horas, vamos a tener una máxima, enseguida va a bajar la temperatura para colmo, 4 grados va a bajar, vamos a tener 14 de máximo para hoy y mañana también 14 de máxima, mañana 2 grados positivos, se viene fuerte frío, así que cuidarse, el lunes 2 grados mínima, 16 de máxima y así sucesivamente vamos a tener una semana bastante fría. Bueno, tal lo habíamos prometido, tenemos a Alejandro Santoni, buen día Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va Oscar? Un gusto saludarte, presidente de la Cámara de Comercio de Rivadavia, arduo trabajo, te veo medio amanecido. Bastante, pero bueno, gracias a Dios, siempre tratando de dar lo mejor, de nosotros para poder tratar de pasar esta pandemia que estamos transitando, digamos, que no sabemos cómo va a terminar, estamos muy complicados a nivel salud, a nivel economía, a todos y estamos complicados. Estamos complicados y aparte de la parte de gobernación, no entiende cómo, hay que hacer un curso especial para saber las medidas, porque son 22 medidas. Claro, lo que pasa es que hay mucho ámbito, digamos, en que la gente estamos todos necesitados, estamos atravesando una situación bastante complicada. Que ya la venimos corriendo en el año 2020. Que ya venimos muy, muy, muy mal, entonces, bueno, no se sabe por ahí qué directivas tomar, nivel salud, nivel educativo, con el tema de la escuela. O sea, la realidad, que los contagios están, existen, ayer estaba mirando en el noticiero y está bastante, 94, como y pico por ciento, ocupado las camas. Las camas de UTI, sí, unidad de terapia intensiva. De lo que es terapia intensiva, muchos contagios, fallecidos, varios. Sí. No sé si te habrás enterado. Sí, por favor. Gente conocida y allegada a uno que, bueno, que... Claro, y el comercio es lo más lindo que quiere trabajar, porque si no, cómo se le paga a los empleados, cómo se paga la luz, cómo se paga el gas, cómo se paga los alquileres, cómo se paga todo. Pero, no sé, qué resolución han tomado ustedes. Y vos fíjate que, dentro de todo, el comercio no es uno de los formadores de contagios, digamos. A ver, el comercio te atienden de a poco, te atienden en la puerta, te ponen gel. La necesidad de... De espacios que tengan en el salón comercial, te ponen gel, te hacen esperar, te atienden muy, muy bien. Gracias a Dios, eso lo hemos logrado y lo estamos respetando muy bien. Entonces, bueno, por ahí, que nos digan cerrar... ¿Y por el número de documento también? Por el número de documento también. Nos preocupa. Entonces, bueno, hemos decidido ayer, justamente, en conjunto con cámaras cercanas de acá, como la de Junín y la de San Martín, abrir hoy, a partir de las 9 hasta las 18 horas de corrido. O sea, hoy se abre de 9 a 18. Hoy se abre de 9 a 18 horas, respetando el DNI, como venimos, y lunes y martes, que el lunes ya se decretó... Sí, primero lo habían trasladado al 16 de agosto y luego lo volvieron a hacer el feriado para evitar la circulación de la gente. Claro, hemos decidido el 24 también hacerlo feriado, 24-25. O sea que retomaremos la rutina el miércoles... 26. Para ver si tenemos algo más en claro con respecto al panorama de las directivas que nos bajen a nivel gobierno, porque nosotros dependemos y hacemos lo que nos... ¿Qué hice yo al respecto de esto? Mirá, Miguel está muy preocupado. Sí, por supuesto. Como estamos todos. Y está esperando acatar órdenes para que bajen con un decreto. Él no puede disponer ni decir, che, abramos, che, cerremos, che, porque estamos entre... No tiene facultades todavía, lo intendente. En realidad no es que no tenga facultades, lo que pasa es que no podés hacer... A ver, más que Rivavia es un pueblo que está bastante complicado, se nos vino de golpe la hora. Sí, no tenemos terapia, están todas las tres, las dos clínicas, la cortada y... Entonces tenemos que derivarlos a otro lado, pero se deriva a otro lado y tampoco nos reciben, porque tampoco ellos tienen, entonces no podemos tomar una determinación a lo loco o porque toda la gente quiere... A ver, ayer justamente pasó algo con respecto en el grupo, que todos querían, que a mí no me van a permitir cerrar. Yo los entiendo, o sea, yo soy presidente de la Cámara y yo los represento, yo no tomo ninguna decisión. Claro, claro. Trato de hacer una decisión conjunta. Para eso hay una comisión. Claro, una decisión conjunta como para tratar de quedar bien con todo y que todos me entiendan. Entonces, a ver, no puede decir, Miguel, decir, mañana se abre normal, con DNI, todos en la calle y qué pasa después. Después va a ser él el perjudicado si tenemos algún problema más. Claro. Porque acá, lamentablemente, lo primero están los errores y no el apoyo, que eso también... Estoy muy, muy angustiado con respecto a la gente de Rivadavia, y lo digo con toda franqueza. A ver, dejémonos de... ¿Politizar? Claro, más en esta situación, hermano. Tratemos de trabajar todos y apoyar. Si le tocó estar a Miguel, le tocó estar a Miguel, pero apoyémoslo, no le pongamos más piedra en el camino. En su momento, todos los intendentes de Rivadavia, todos han tenido problemas. Vamos a ser francos, todos han tenido problemas, se han equivocado, nos hemos equivocado. Pero no en esta época de pandemia. Pero no en esta época de pandemia, que estamos con la salud, no es que estamos con un partido de fútbol. Exactamente. Entonces, bueno... Yo, es lo que dije esta mañana cuando empecé el programa, vamos a tener a Javier Fuernazali enseguida, que es el presidente de la Cooperativa Eléctrica, que está muy ofuscado por las palabras del doctor Jorge Abrán, Jorge Salomón Abrán, el mensaje que mandó Miguel tirando la pelota a Carina Coparón y con respecto al auxilio de las clínicas. Bueno, se ha armado un batifondo político que no nos lleva a ningún lado, nos lleva directamente a la destrucción familiar, destrucción de salud, que es lo principal. A ver, si no valoramos la salud, ¿para qué quiere la democracia? Claro, hermano. A ver, vamos todos para el mismo lado. Acá no se trata. A ver, ganó Miguel porque fue elegido por el pueblo. Bueno, apoyémoslo a Miguel en su gestión, en sus años que tenga que estar en la intendencia. Después le tocará a otro porque es mejor que Miguel o seguirá Miguel. Y bueno, apoyemos, pero vamos todos más en esta época de pandemia. Estamos jugando con la salud, no es que estemos jugando cualquier otro partido, estamos jugando con la salud de la gente. Y es lo último que puede pasar. Claro, ya está. Hambre no hay porque el que tiene hambre es porque no trabaja. Siempre hay una galletita creyudita y un té, como digo yo. Sí, señor. Acá tiene hambre. Pero la salud. Tiene hambre el que no quiere trabajar. Exactamente. Bueno, ni hablemos. Y Ale, seguramente si se abre el comercio, van a ser los comercios esenciales o todo a partir del miércoles. Y eso es lo que estamos hasta ahora, o sea, lo que se escucha o lo que más o menos nos van bajando algunas directivas, es que van a abrir los comercios esenciales, los comercios cercanos, aledaños a las casas, que no vamos a poder salir como antes. Sí, también me preguntaba un panadería Rosimel justamente. Claro, la panadería Rosimel es un producto esencial. La gente come pan y más la gente que tiene pocos recursos. Claro, el pan es esencial. Un hierbeado con pan se lo come todo. Sí, señor. Lo hemos comido todo. Sí, señor. Cuando no hemos tenido, hemos comido pan con leche, lo que sea. Entonces son productos esenciales, entonces tienen que abrir. O sea, como que ellos, más las farmacias, más las estaciones de servicio, los que tienen trabajos esenciales que tienen que autorizar la salida, porque ojo que hay que actualizar de nuevo, actualizar la salida que tenemos en la pandemia de 2020 y hay que actualizarla con respecto al 2021. Muchos dicen, yo tengo la del año pasado. No, no te sirve. Hay que actualizarla. Porque ahora estamos más rígidos que el año pasado. Claro, es otra que ver. Nada que ver. Lo del año pasado. Nos ha atacado la británica, que es la peor. Nada que ver lo del año pasado a este año lo que estamos atravesando. Es de la forma que nos atravesa, porque estamos colapsados. Yo he charlado con profesionales del medio, dicen que este virus directamente británico ataca los pulmones. Ya, directamente. Entonces, como que tenemos que cuidarnos y bueno, y el comercio tendrá que hacer un esfuerzo más. Dios quiera que sea por nueve días. Yo no les tengo fe. Yo tampoco, pero bueno, yo entiendo. El año pasado nos dijeron quince días y nos tuvieron nueve meses. Bueno, ahora son nueve días. Nueve días. Seis. Puede ser que sea más contemplativo Alberto Fernández. Bueno, no, Alberto Fernández tampoco tiene la culpa. Es cuestión del virus. No, y también vos fijate que... Ahora, si hubiera entrado, perdóname, si hubiera entrado la vacuna a tiempo, la vacuna a tiempo como se trató, tuvimos el ejemplo de Europa, Europa ya venía colapsado con ese tema, Argentina tuvo la oportunidad de, claro, de frenarte, ¿viste? Cuando vos te hacen un gol al ángulo, vos sabés que vas a tener que ir al ángulo el próximo partido. Sí, sí, se demoró, se demoró. Aparte, a ver, nosotros tenemos un gobierno acá en la provincia que no es peronista. Claro, para colmo. Entonces, ahí tenemos otra rivalidad. O sea, vivimos... Políticamente, ¿te das cuenta? Es una rivalidad en donde a mí no me gusta. Pero el pueblo qué hace. Y el pueblo tendríamos que salir todos. Exacto. Mirá lo que está pasando en Colombia. Todo, mirá, ahora cerró las exportaciones. Yo no digo que hagamos eso de mal, porque los argentinos somos conejitos de India, somos muy tenues. Pero pongámoslo en los pantalones, porque el periodismo no puede hacer, el presidente de la Cámara de Comercio no lo puede hacer, el intendente no lo puede hacer. Acá hay una cuestión de que hay rivalidad política. Y mientras la política esté... Donde está metida la política, hay gusanos. Hay gusanos. Sí, señor. Es así, yo lo veo así. Sí, señor. Siempre está la rivalidad. Siempre. Exactamente. No, que no me gusta, no, que yo lo hago mejor, que... No, a ver... ¿Vos viste lo que le pasó a la Ministra de Salud cuando fue a dar la charla a la Cámara de Diputados en Mendoza? Está bien, el Partido Justicialista tiene sus preguntas, hacía preguntas, hacía preguntas, pero no, Joan. Yo te hago una pregunta vos, pero te llevo la situación en que tenés que mejorar. Es distinto. Una propuesta, porque no me salió la palabra. Por lo menos vos vas notando que la gente te está apoyando, en cierta forma. Te critiquen algo que haya hecho, pero te va dando una propuesta, te va dando una ayuda, una sugerencia o algo. Bueno, y vayamos entre todos, más o menos. Pero te atacan, te atacan, te atacan. Entonces llegás a un punto en que no sabés qué hacer. Yo digo, ¿qué pasa si esos ministros renuncian? Sí. Nos dejan en bola, vamos a hablar con Mali Clan. Sí, sí, sí. A ver, todos creo que estamos teniendo una experiencia. Hoy se vive minuto a minuto. No se pueden proyectar ni siquiera lo que vamos a hacer esta tarde. Nada. Entonces creo que tenemos que ponernos unión. Yo no digo que el justicialismo esté en contra, que el radicalismo esté a favor, que tenga razón. Unamos esfuerzo. Unamos esfuerzo porque la gente es lo que está en juego. Esto es un equipo de fútbol. Si yo soy delantero, y vos sos delantero, y pateamos por el arco contrario, vamos a ir mal. Vamos a ir mal. O sea, perdón, el arco nuestro, vamos a ir mal. Y acá están pateando por el arco de ellos mismos. Sí, sí, ellos mismos. Se están tirando la pelota entre ellos. Porque ellos saben qué pasa, que tienen la posibilidad de que si se enferman hay cama. Para ellos hay cama. Para ellos hay cama. Hay una reserva. Mirá, Cornejo, que en buena hora que se ha salvado, pero Cornejo apenas se enfermó, quedó internado. Y una mujer se murió en la puerta de Osepe, en la ciudad de Maipú, porque no tenía atención médica. Y acá también, en todas las... Y acá también. En todos lados, en todos lados. Por eso, entonces, no, no, no. A ver, no lo veo bien que estemos jugando de la forma que estamos jugando con la salud de la gente. Exactamente. Y con el bolsillo de cada uno, con respecto ahora, por ejemplo, los comercios de Rivadavia, que estamos desesperados. Pero es lógico. Queremos abrir, queremos vender, tenemos empleados, tenemos impuestos, tenemos gastos. A ver, tampoco pasa lo otro que... A ver, bueno, vamos a reducir un poquitito el gasto. Vamos a bajar un poquitito los sueldos de los diputados, los sueldos de esto. Que ahí hay muchos millones de pesos. Si empezamos desde el presidente para abajo, todos los cargos políticos, ¿cuántos millones de pesos sirven para comprar vacunas? Es algo increíble esta Argentina. La verdad que... Yo no he visto a nadie, a ningún concejal que haya metido la mano en el bolsillo y haya dicho, me voy al hospital y dono barbijo. Lo que sea. Lo que sea. Una ayuda. Una ayuda. No, no, no. No conoces en las clínicas. Demostremos que estamos para ayudar, para sumar, no para arrestar. Yo... Más en esta pandemia. Digamos que estemos normalmente, bueno, que estamos atravesando todo un partido distinto. Bueno, vaya y pase, pero estamos con la salud, muchachos. Con la salud. Yo estoy envenenado. No es cualquier cosa, claro. Yo estoy envenenado con los audios que ha pasado esta semana, los tengo a todos. Pero, bueno, creo que unos decían esto, loto, que tuta. No, no. Se echan en cara, aparte, funciones distintas. Por ejemplo, lo metieron al presidente de la cooperativa eléctrica, a Nexo Río. Había invitada. Sí, sí, porque ha regresado a la cooperativa. Había que hablar tan envenenado, porque la cooperativa hizo un adelanto. Bueno, pero eso es plata de ellos, o sea, es plata del pueblo. Por más que seas plata del pueblo, te da gusto ir a la cooperativa ahora. Claro. Antes había rivalidad entre la cooperativa, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque la cooperativa por un lado, la intendencia por el otro lado, era un lío. Entonces, bueno, ahora cuando empezamos a trabajar entre todos juntos, para un mismo fin, busquémosle la forma de seguir progresando. Y Rivadavia tiene que progresar, porque culpa de esas rivalidades. Rivadavia, donde estamos hace 25 años, nos están pasando por arriba distritos vecinos. ¿Junín? Sí, bueno, sin nombrar. ¿Es que sí? No, yo nombro, yo nombro. Son distritos vecinos a los cuales no vamos a compararlo con Rivadavia. Rivadavia tiene una extensión. Tenemos un agente, Oscar, que vos sabés lo que la gente... Sí, 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 sí. A ver, vos conocés, yo conozco... Tierra de amigos. Nosotros conocemos los distritos, toda la gente es excepcional. ¿Qué pasa si todos vamos para el mismo lado? Va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar Rivadavia. Ha quedado muy retrasada en cuanto a situación de edilicia. Pero no... El otro día hubo un desastre ahí, porque están abriendo la calle San Martín, la ex dueña del terreno, que fue donado por ella, mí y por los padres. Bueno, se metían adelante la topadora para que no lo voltearan la calle, porque tienen que abrir esa calle porque le da continuidad con Chañar, que es la que pasa por el frente de mi oficina. O sea, que tiene continuidad hasta Chañar, el desahogo de vehículos por la otra zona de salida. Imaginate. Yo creo que... Por eso siempre están buscando el error, dónde está, a ver qué ventaja van a hacer. No, no, a ver, apoyemos. Si ya está la decisión, tenemos un consejo que toma decisión por todo el pueblo y el consejo decide hacer tal obra o tal cosa, apoyemos la obra. Claro, exacto. Apoyemos la obra. Yo creo que sí. Yo creo que estamos muy equivocados. Bueno, Ale, entonces ustedes, el miércoles yo te ofrezco que me llames cualquier cosa. Sí, sí, sí. Apenas tenga una respuesta concreta o, digamos bien, el decreto que ha estipulado con lo que tenemos que regir, el protocolo que tenemos que llevar adelante con respecto a la pandemia a partir del miércoles, ya yo te llamo y, bueno. Me llama y coordinamos la salida. Tiene el programa Facundito Rufolo, que es técnico en la mañana del sábado. Bien. Y tiene un programa muy lindo con Antonella Plandina, que se llama Ciudad... No, ¿cómo es, Facu? Recordámelo. No me acuerdo todavía de tu programa, perdón. A ver. Mañana de mi ciudad. Mañana de mi ciudad. Ajá. Y el micrófono. Bien. Perfecto. Bueno, entonces vos, si te podés acercar hasta mi oficina, yo te hago la nota desde mi oficina telefónica. Ningún problema. Ningún problema. Cuando tenga la primera, queremos ser noticia al momento, ¿eh? Ningún problema. Esto lo decidimos, bueno, anoche, como bien te digo. Habíamos decidido primero hasta las 17 y... Cosa de que a las 18 ya estemos todos guardados en casa. Sin embargo, anoche, anoche ya mismo la gente yo creo que tomó conciencia y me encantó. No había nadie. Porque anduve a las 10 de la noche y fui a visitarlo a mi querido cuñado y al único cuñado que tengo. No sé si gracias a Dios, lamentablemente. Por eso no sé si lamentable. ¿A quién te referías, Luisito Cáceres? Luisito, el único cuñado que tengo. Ay, qué paella. Por parte mía, digamos, ¿no? Tengo un cuñado también por parte de mi señora. Pero nadie en la calle. No, nadie, nadie. No, que si no tomamos conciencia, somos preocupados nosotros mismos. Me encantó los deliveries funcionando, que eso también... A ver, la gente se queda en la casa. Vos fijate acá en la higiene que hay en la radio. No, te tengo que felicitar porque fui a la otra radio y ahora he venido a esta, que es la primera vez que vengo. Me encanta. Sos una persona que sos querida por el pueblo y te escucha mucha gente. Alguno me queda. Bueno. Te felicito. Me encanta la radio. Los felicito a todos los chicos acá del dueño. Bueno, muy lindo para Navidad, sí, sí, muy lindo para Riviera. Vos viste que vos llegaste y generizamos todo, te vas vos y generizamos todo. Estamos a distancia, mucho más de dos metros. Sí, espectacular. El móvil anda por todos lados. Sí, señor. Estás con las redes sociales, que si vos querés, entras a Facebook y ves que están un partido de hockey, un partido de vole y un partido de rugby. Sí, estamos en todas. Están en todas. Queremos ser la primera radio del Este. Me encantó. Está la propuesta del personal que ha tomado Fernando y, bueno, y Fernando se ha propuesto hacerlo y lo va a lograr, seguramente. Así que, bueno, Ale, algo que quieras agregar, algo que se me haya quedado en el tintero. Entonces, las panaderías pueden abrir perfectamente. Las panaderías pueden abrir perfectamente. Todos los días. Todos los días. ¿El feriado inclusive? Lo que pasa es que, a ver, tomemos el lunes como un domingo. Sí. Bueno, pero justamente hay panaderías que toman el domingo mediodía. Por eso, que lo tomen como mediodía, porque la gente, o sea, vamos a tener domingo, lunes y martes feriado. Sí. Entonces, por ahí, el que no pudo salir el domingo va a poder salir el lunes. Entonces, bueno, que lo tomen el día lunes como un feriado a la gente de los distritos, también que te escuchan, que no viajen, que el comercio no va a estar abierto el lunes. Y ya esperando al miércoles para ver qué directivas nuevas tenemos, qué decreto ya firme toma la provincia para ver cómo empezamos a trabajar a partir de ahí con respecto a la pandemia. Claro. Acá tengo un mensaje de la doctora Blota, que va a ser la próxima invitada en cualquier momento al programa, que va a hablar sobre el programa de la piel, dermatóloga. Dice, coincido con la Cámara de Comercio, cumplimentando todos los protocolos, se puede vender todo como se vende, alimentos, remedios, natas, ferreterías. Lo que pasa es que los argentinos siempre colamos mosquitos y se nos tragan camellos. Estamos en lo que estamos porque las medidas sanitarias las deben dirigir los que saben y los políticos adecuarse a ellos. Yo creo que habría que intensificar un poquito más con respecto a los controles en la calle, que por ahí la gente no ande divagando sin justa razón. Y aparte se ve con el barrio abajo, van fumando, van charlando. Mejor ni hablar. Sí, sí, no, por eso, dejémonos de hacer cosas que no debemos. Infantiles, no creo que un bebé lo haga. Somos personas mayores, respetemos al otro y cuidémonos a uno mismo. Porque se nos está muriendo gente como recién... No, y los maridos que si vos le decís a una persona, pongas el barbijo, te insulta. Te enoja. Los preventores no tienen... Espera afuera, por favor, ya va a ser atendido. Se te enoja. O se te va a comprar a otro lado. Y no, y a otro lado va a tener que esperar lo mismo. Y lo mismo, pues eso. A ver, tomemos conciencia, a todos les digo. Hasta uno mismo por ahí, sí, desesperado, viene, pa, pu, no, pa, uy, cierto, el barbijo, alcohol en gel... Es más, si en algún comercio no lo atiende, porque va sin barbijo, no lo van a atender. Estamos muy relajados, hemos estado muy relajados. Y esas son las consecuencias que nos han pasado. Y ahora nos está pegando el látigo en la espalda. Y ahora son las consecuencias. Ale, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Oscar. Pero cualquier cosita si te enterás hoy, no creo. Hoy no creo que... Y no sé, pero capaz que sí, uno nunca sabe. Hasta ahora, bueno, hoy vamos a abrir, hasta las 18 horas, horario corrido. Algunos comercios que vean que, a ver, porque la determinación esta la tomamos noche, algunos comercios van a decir, no, yo no voy a hacer corrido, voy a hacer partido. Sí, está bien, pero hasta las 18. No importa, pero hasta las 18 van a poder estar abiertos. Y los empleados colaboran, los empleados, ¿no? Los empleados no, los empleados divinos. Incondicional. Incondicionales. Y sí, porque es la fuente del laburo. Si no el patrón no vende... Se pone la camiseta, la verdad que yo pensé que... Si no se pone la camiseta ahora, después se quedan sin trabajo. ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A pedir planes? Claro, a pedir planes sociales. Es otro tema. Es otro tema. No me enfocas el dedo en el ventilador porque si yo arranco, sabe el aire qué largo, ¿no? Así que, bueno, tratemos de cuidarnos entre todos. Es lo que pido a toda la audiencia y a todos los comercios, muchísimas gracias por el apoyo que me dan, porque la verdad que, a ver, como yo le digo a ellos, yo los represento. Yo no estoy haciendo política, no quiero hacer política. Estoy acá porque me eligieron todos los comercios de Rivadavia y, bueno, trato de dar lo mejor. A ver, trato de también escucharlos a todos porque cada uno tiene su problema. El de la pañalera, el que vende ropa, el que vende zapatos, el que vende... Todos quisiéramos... El que vende muebles es el que más jode. Claro. Para Llego este jode, pero jode, pero bueno. No, que está bien. Claro, pero tiene su justa razón. Tiene muchos empleados, tiene una estructura muy grande que mantener. Entonces, por ahí, cerrarlos de golpe. Sí, todo bien, son nueve días. Dicen los empleados, uh, nueve días de vacaciones. Sí, pero son nueve días que te restan menos a todos. Claro, exactamente. Bueno, eso siempre... Es una disyuntiva que siempre ha pasado. No creo que los empleados piensen eso en este momento porque también tienen un cagazo encima a hablar realmente como las palabras exigen. Por eso te digo que estoy muy agradecido con la gente de la Cámara, con los titulares de comercio y con los empleados. Los tengo que felicitar también por el apoyo porque si les dice hay que hacer recorrido, ellos mismos hacen el recorrido, hay que hacer, se vienen, no se trabaja, no se trabaja, no te chillan, te apoyan, te ayudan, eso es muy bueno. Es que tenemos que luchar entre todos. Entre todos, entre todos. Y tener conciencia de, como decía también la doctora Blot, que lo fundamental está en el tema de protección. Exactamente. Con el tema del alcohol, del distanciamiento, del barbijo, respetar a la persona que están atendiendo, no querer entrar al local. A ver, si hace frío te van a hacer entrar un metro y medio, dos metros adentro del local, por supuesto, si está lloviendo. Exacto, exacto. Pero bueno, para que no esperes afuera, respetemos también eso, seamos prudentes. Bueno, Alex, yo te agradezco mucho. Oscar. Cuando usted se enterara ahora, estamos atrás de las 12, 12 y cuarto, me llamá, me mandá un mensaje, si hay algún imprevisto, me traigo tanto porque los medios de difusión, contá con esta radio. No, no, me encantó. Contá con esta radio que estamos dispuestos a colaborar con el pueblo y hacer la gran radio de Rivadavia y del Este. Así que contá con nosotros y, bueno, el micro o cual cosa, me llamás. Sí, señor. Te vas a acercar un rato a la oficina y yo llamo a Facundo por teléfono y nos sacamos a la aire de las noticias nuevas que puede haber con respecto a la Cámara de Comercio. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Te quiero felicitar. Dale, muchas gracias. Te aprecio mucho. Muy amable. Gracias. Buenos días, que tengan un lindo día. Gracias, Normita, la peluquera. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, fue Alejandro Santoni quien vino a decir de qué manera va a estar trabajando la Cámara de Comercio, que siguen trabajando, porque seguramente ahora se va a reunir y seguir otra vez, porque las noticias van minuto a minuto. Así que ya le hemos ofrecido el micrófono nuestro para que se haga preso.